¡Hola! Estoy super feliz porque ya vamos a una proyección especial que armamos para ver el documental, ¿verdad hermano? Así es, con familia y amigos, porque lo queríamos ver en el cine, de hecho es una gran idea, si ustedes lo quieren hacer, ¡haganlo! Para este vuelo descargué el nuevo documental de los polinesios que se frenó hoy, Polinesios Felicidades, le voy a echar un ojo, apenitas, se me hace muy cool que como cabrones de contenido estén haciendo sus plataformas como Disney La historia de la historia, la historia de la historia, la historia de la historia, la historia de la historia ¿Qué estás estrenando o qué? ¿Qué estás enseñando? Creadores, por favor, todos subiendo las historias de Polinesios Revolution. En este momento, usamos el hashtag. ¿Cuál es el hashtag? Polinesios Revolution. Polinesios Revolution, creadora, por favor, lo utilizamos. La historia de la historia de la historia. La historia de la historia. La historia de la historia. Oigan ya, ¿no? Hey, estamos en una proyección especial de Polinesios Revolution, que estamos muy, muy, muy contentos. La voy a ver por primera vez. ¡Hey, Polinesios! ¿Están aquí? Estamos listos para la función especial, así que si no lo han visto, vayan a Disney Plus a ver, Polinesios. Estoy muy, muy feliz porque hoy es un día muy especial. Como todos saben, ya se estrenó Polinesios Revolution en Disney Plus y yo no la he visto. Pero sí he estado leyendo todos sus comentarios que están poniendo en las diferentes publicaciones que hemos estado haciendo el día de hoy. No la he visto porque queríamos verla de una manera muy especial en el cine, entonces rentamos una sala de cine para verla con familia y amigos, ¿verdad, Lesslie? Ok, ya vamos para allá. Estamos en camino y ahorita les contamos todo cómo va a estar. Es una gran idea, si ustedes también quieren ver Polinesios Revolution en el cine, solo renten una sala y la ponen ahí. Para verla en pantalla grande porque se grabó... ¡Joya! Cine y quiero enseñarles de quién estoy. ¿Listos? ¡Qué emoción! ¿Listos para ver esta película? Sí, obvio. No, le había gusto a ver esto. Vean quién vino, ¿quién voló? ¿Quién voló? ¿Quién? Veracruz hasta acá. ¿Cómo lo puedo perder? Solo para este estreno. Oye, es en 3D. Olvide mis gafas, voy por ellas. Están llegando los invitados. ¡Ya llegamos a la plaza! Bueno, pues comienza la función de familiares y amigos. Listo, estamos llegando. Vean esto. Allá tenemos Polinesios Revolution. ¡Gracias!